La comunidad está cabreada. Otra vez. Y es importante hablar de estas cosas. Está principalmente cabreada porque han cancelado un evento que suele haber todos los años y este no, no sabemos exactamente por qué. Luego por otra parte también están cabreados con los cambios al sandbox que han anunciado recientemente. Están cabreados con el estado actual del juego y están cabreados también por crossplay. Tienen miedo de que vayan a liarla con el crossplay debido a varias de las cosas que han dicho. En fin, son varias cosas. Vamos a pasar por ellas y vamos a hablar un poco de ellas de una forma sana. Vale, no vamos a ser tóxicos con ellas, así que vamos a comenzar. Entonces, el otro esta semana en Moonjil, el jueves, nos lanzaron este artículo en el que nos lanzaron montones de novedades sobre la próxima temporada. Para empezar, habrá un tráiler el martes 2 de febrero. También nos presentaron los desafíos de temporada, que aparecerán semana tras semana, e incluirán varios tipos de recompensas por voluminoso experiencia, otra serie de ítems nos dijeron y también nos comentaron varios cambios que habrían. Pero los que más impactaron a muchos de los jugadores, sobre todo del pvp, son los cambios al sandbox. Antes que nada, vamos a leer las palabras de Bungie respecto a los cambios que han planeado para la próxima temporada, dicen. Cada temporada, aplicamos una serie de cambios al sandbox de Destiny 2 para hacer las cosas más interesantes. Esta temporada, vamos a hacer algunos cambios específicos a los arquetipos de armas que necesitan atención y también empezaremos los preparativos para la función crossplay. El equipo de desarrollo dijo, con el fin de prepararnos para la función crossplay, pequeña pausa, hay algunos que no saben exactamente qué es crossplay o cuál es su estado actualmente, bueno, crossplay es juego cruzado, vale, básicamente permitirá jugar a los de Xbox con play, y con PC también, vale, y viceversa. Todo el mundo podrá jugar con todo el mundo, incluso Stadia. Luego, esto es importante porque unirá muchísimo a la comunidad, pero a muchos les preocupa porque el mezclar PC con consola es algo que no cuaja del todo en el ámbito competitivo al menos. Vale, así que personalmente, bueno, ya sabes que siempre que hablamos del tema os comento mis opiniones, que deben implementarlo porque creo que será súper sano, súper bueno para el juego, pero tienen que considerar mucho lo que son los aspectos competitivos del juego. Mucho tienen que hacerlo. Entonces, dejando eso un poco al lado, dice, llegará este año, vale, y parece que más pronto que tarde porque aparentemente con estas actualizaciones ya están preparándose para ello, así que yo espero personalmente que si no la 14, la 15, no creo que sea la última temporada que lo añadan. A no ser que ya sea la última última, es decir, para prácticamente reina de la bruja, perdón, la reina bruja. De cualquier modo, ya os actualizaré, pero nos dicen. Actualmente, varios arquetipos de armas tienen el retroceso reducido en un 40%, según el arquetipo, al jugar con teclado y ratón. Eso causa un problema por el que los jugadores pueden ignorar la estadística de estabilidad del arma, lo cual genera discrepancias en el rendimiento de las armas entre los jugadores que juegan con mando y los que juegan con teclado y ratón. Hay de hecho gente que jugando en consola usa teclado y ratón, y bueno, sí, o sea, es algo que realmente marca una gran diferencia. Este tipo de problema de hecho es una especie de ejemplo que podríamos utilizar por el cual no se puede mezclar PC y consola en competitivo, por ejemplo. Ese es solo un pequeño de muchos detalles que hay de diferencias, por así decirlo. Luego dicen, vamos a ajustar el retroceso del teclado y el ratón en los siguientes arquetipos de armas para que se asemeje más al retroceso del mando. Reduciremos la diferencia de 40 a 20% aproximadamente. Para automáticos, exploradores, pulsos, subfusiles, cañones de mano y ametralladoras. Y oye, eso parece un cambio que parece ser como para ajustar las cosas entre mando y teclado y ratón. O sea, parece que en lugar de centrarse en separar el PC y consola van a igualarlo de algún modo y la verdad eso no me parece muy bien. O sea, no sé si es el objetivo y que al final termine jugando PC y consola, quiero decir, en ámbito competitivo. Uf, no sé, no sé, no sé. Decidme qué pensáis, pero continuemos. Dicen, en el caso de los fusiles de pulso, subfusiles y ametralladoras también introduciremos algunos potenciadores. En algunos casos, estas armas tendrán un retroceso menor tanto con un mando como con teclado y ratón, en comparación con el que tienen actualmente en el juego. Son los subfusiles que han reducido el movimiento en un 24% al disparar. Luego los cambios implementados para teclado y ratón en fusiles de pulsos tenían demasiada fuerza, han reducido el movimiento en un 7% al disparar con pulsos. Y lo mismo para ametralladoras en un 9,5%. Luego dicen, estaremos atentos a la implementación de los cambios y si es necesario, volveremos a revisar cada arquetipo en futuras actualizaciones. Y como os digo, lo que más os trao de eso no es precisamente los cambios, sino este tipo de cambios en particular. En plan, parece que estén igualando las cosas entre PC y consolas y espero que eso no sea para mezclar las cosas. Ya os lo he comentado, continuando. Ahora sí, lo que da miedo. Nos comentaron que los lanzacohetes mejorarán, eso está perfecto, de hecho mejorarán en varios aspectos, eso está genial, eso no tiene ninguna pega. Pero dijeron, el uso de los fusiles de fusión es muy bajo. Supongo que no jugaron durante la Aurora con Glacioclastia y bueno, es que sigue estando ahí, de entre otros. Y dicen, y parece una opción poco fiable en el crisol comparado con las escopetas. Se ha aumentado la distancia de inicio de la reducción del daño de los fusiles de fusión en base a la estadística del alcance. Un 6% con alcance o un 16% con 100 de alcance. Y luego han reducido el movimiento de la cámara en un 9,5% al disparar con fusiles de fusión, tío. ¿Por qué? No tiene sentido. No tiene sentido. Nadie ha pedido que los mejoren, ni siquiera la gente que los usa. En plan, oh Dios, se sienten mal. No, tío, porque es que siguen estando bien, siguen estando considerablemente chitados, tío. O sea, what? What? En fin, dijeron también, mencionaron Arbalesta y de hecho no dijeron qué tipo de cambio. Yo asumo que será un nerf, ¿vale? Porque como sea un buff ahí ya, locura. Entonces, otro buen cambio, en plan, literalmente buen cambio que hicieron es que nerfearán un poco las espadas. No me parece mal en PvE, ¿vale? Porque se usan demasiado. Pero lo que nos comentaron, ¿no? Otra cosa que no le gustó nada a la comunidad. Dicen, aunque ha disminuido el uso de francotiradores en crisol, hemos observado que es difícil vencer a alguien con un francotirador. Empezamos mal. Aunque seas el primero en disparar, el otro suele responder y ganar el combate. Dice, se ha aumentado el temblor al apuntar con la mira de los fusiles de francotirador cuando reciben daño de otros jugadores. Oye, para os que no lo sepáis, los francotiradores se llevaron grandes, grandes nerfs la última vez que los actualizaron. O sea, es mucho más difícil adquirir blancos, ¿vale? O sea, básicamente tienes que apuntar mucho mejor y es como que se siente raro. Hay veces que te falla y no sabes ni por qué. O sea, los nerfearon de mala manera. No creo ni yo, ni nadie que use sniper, ni siquiera los que no lo usan, que necesitasen tocarse de aquella manera, ¿vale? Igual depende qué cosas, pero se pasaron. Y ahora los nerfean más reduciendo, o sea, aumentando, de hecho, el temblor al apuntar con la mira. No tiene sentido. No tiene sentido. Eso, junto con los cambios a fusiles de fusión, no tienen sentido. O sea, mira que hay poca gente que usa francotiradores y se lo ponen más difícil. O sea, ahora vais a ver aún más escopetas y como habíais visto, pues más fusiles de fusión probablemente también. En fin, eso me parece mal, la verdad. No solo innecesario, sino que mal. En plan, un cambio a la contradirección. Decidme qué opináis, ¿vale? Igual pensáis distinto a mí, ¿vale? Igual sí que es mayor el problema quizás en Quickplay, que no juego tanto, pero bueno, ya me diréis. De cualquier modo, bueno, o sea, la mayoría de la comunidad está disgustada con eso. O sea, eso es el eco que estoy haciendo de lo que piensa la comunidad, por lo general. No todos, ¿vale? Pero sí, por lo general es lo que piensa. Y como se va diciendo, mencionaron que Arbalesta va a tener algún tipo de cambio, pero oye, a ver cuándo y a ver qué tipo de cambio. Por favor, o sea, que lo dijeron. Además, dijeron ajustes rápidos. Oye, susurros si llevo 7 nerfes o si Arbalesta está reventando en pruebas de Osiris y en Crisón. O sea, es asquerosa. Arbalesta apesta. Vale, en fin. Otra cosa que molestó bastante a la comunidad de esta semana en Bungie, del jueves, es que han cancelado Días Escarlata, que es el evento de todos los años que hay en febrero, ¿vale? En el que añaden varias recompensas que puedes obtener. Hay dobles Escarlatas, ¿vale? Que es un modo único en el que cambian bastante las cosas. Se juega por parejas. Y está genial ese evento, en verdad. No sé por qué lo han cancelado. Y básicamente va a ser aún menos contenido que tendremos esta temporada. Esperemos que compensen con buen contenido esta temporada, porque aún tampoco nos han explicado exactamente qué ocurrirá, salvo que extenderá en el cosmódromo y eso. Esperaremos al tráiler del 2 de febrero. Pero sí, por ahora, esos últimos cambios y cosillas que comentaron en el esta semana en Bungie no me han molado mucho. Lo de los fusiles de fusión, lo del francoterador, lo de Arbalesta, que se lo toman como a risa, tío. Espero de verdad que la nerfeen bien. O sea, no quiero decir que la dejen inútil, ¿vale? Pero es que a estas alturas casi que sí, porque ya nos hemos cansado incluso de usarla. Sea así. Y luego también lo de que cancelen el evento. No fueron muy buenas noticias, la comunidad no está muy contenta y, bueno, no es que sea el fin del mundo, ¿vale? Con que no esté contenta no quiero decir que estemos todos desanimados, ¿vale? Estamos esperando con ganas el tráiler del 2 de febrero y ver qué va a hacer Bungie con crossplay y los grandes cambios que dijeron que tenían preparado, ¿vale? Próximamente nos hablarán del estado del juego, nos dijo el director de Bungie, bueno, el asistente al director de Bungie, y eso es algo muy importante. Lo hacen como una o dos veces al año, ¿vale? Así que ahí sí saldríamos de dudas sobre cómo Bungie se está tomando todo esto y en qué dirección va a ir Bungie y Destiny 2 en general de ahora en adelante. En fin, como no lo cumpliré para vosotros, igual que cualquier otra noticia de ahora hasta entonces y siempre, así que atentos al canal. Pero bueno, por ahora decidme qué opináis de todo esto abajo en los comentarios. Espero que tengáis un muy buen día, bendiciones, decirle a vuestra madre que la queréis, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Gracias.